...en Madrid, Barcelona y Valencia, con el objetivo de dar un servicio de calidad en el área de la consultoría y desarrollo de grandes sistemas. Es una empresa ya consolidada, especializada en optimización, mejora continua de procesos y desarrollos de IT, Information Technology, en entornos mainframe, con metodología propia e innovadora certificada que ayuda a grandes empresas, especialmente a entidades financieras y organizaciones, a reducir costes de forma estructural. Desde sus inicios tiene una trayectoria impecable, en donde su departamento de I, más D, más I, adquiere la médula estratégica en su forma de operar. Horizon tiene dos líneas de negocio, Horizon Consulting, que ofrece soluciones integrales y externalizadas gracias a su oficina de optimización de sistemas, y Horizon Institute, que es un centro de formación especializado en entornos mainframe. Bien, el éxito de Horizon Sistemas de Información está ampliamente contrastado, ya que ha sido implantado con éxito en diferentes entidades financieras, como la CAM y, más recientemente, CaixaBank. Actualmente, está en negociaciones muy avanzadas con Bank Inter, CaixaBank, Banco Popular, Iberdrola y Bankia. También ha participado en procesos de conversiones, como por ejemplo el Banco de Sabadell, tras absorber a Banco CAM. Recoge el premio Ángel Pineda Álvarez, director general. Entrega, Sonia Castelo Ramos, alcaldesa de Alicante. Gracias.